Cómo estiraste, Terere, pero no alcanzo. Dale, Pablo, yo voy a querer un tornillo y un clavo, por favor. ¿Tornillo y clavo? No, no tengo. ¿Qué? ¿No tenés, wow? ¿Cómo bien no vas a tener ferro ferretería? No tengo, no tengo ganas de buscar. Andan a buscar, allá en el fondo está. Bien, pucha, este a la gana. ¡Oye, va! ¿Qué tal, Pablo? Destranca water no lo tengo, por si acaso. En mi casa dejaron un submarino que no se hunde más, boludo. No, no tengo ese destranca water. ¿Pero por qué no llevar a Alija? Así la próxima ya no entra más en tu baño. Eh, buena idea, levante a mí, toma más dólar, pero cóbrame, ¿no? Rey, estamos con confianza. Ahí está la caja. Pásame y cóbrate vos. Pablo, Pablo, mucho espíritu está llevando todas las cosas a la ferretería. Vení rápido. ¡Veja nomás, viejo! Vos tenés que saber el que mal obra, mal acaba. ¡Veja nomás, viejo! ¡Veja nomás! .